Se mostró firme con su versión. El periodista Pedro Salinas llegó a Piura para defenderse de la acusación de difamación interpuesta precisamente por el arzobispo del lugar. Como se recuerda, el arzobispo de Piura, Monseñor José Guren, interpuso una denuncia de difamación tras la publicación del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, en el que se pone al descubierto las agresiones que sufrieron decenas de menores por parte de los integrantes del sodalicio. Periodísticamente es absolutamente válido y legítimo, y como le digo, no ha usado otras personas, ni por demandado, por alguna razón. Sin embargo, la jueza Judith Cueva Calle, del primer juzgado penal unipersonal de Piura, condenó a Salinas a un año de prisión suspendida y una reparación civil de 80 mil soles por el delito de difamación agravada. Para Percy Cabero, abogado del Monseñor José Guren, todo esto se pudo solucionar sin llegar hasta este punto. Todo esto podría haberse ahorrado simplemente como una rectificación cuando se envió la carta notarial. La verdad que a mí me da mucha pena, y a Monseñor Guren también le da mucha pena esta condena. Al término de la audiencia, el periodista se mostró molesto e indignado por la decisión tomada por la magistrada. Es la venganza del sodalicio de vida cristiana que se ha empoderado gracias al comisario que envió el Vaticano, Noel Londoño. Esto los ha envalentonado, los ha encorajinado, y hoy por hoy estamos viendo este tipo de reacciones que utilizan al Poder Judicial para tratar de asustar periodistas. Mientras la defensa del Monseñor dijo que el dinero de la reparación civil será donado por el arzobispo. Y como Monseñor Guren lo ha dicho, él no quiere que el señor Salinas tenga ninguna pena efectiva, y tampoco quiere nada del dinero. El dinero está donado al Centro de Reposo San Juan de Dios. O sea que le vendrán bien en todo caso a esos niños 80 mil soles para sus tratamientos. Pedro Salinas afirmó que apelará el fallo en cuestión.